Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. La aplicación de WhatsApp se acaba de actualizar con un nuevo diseño y algunos cambios y funciones que ustedes deberían conocer. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero decir es que quizás a mucho no les va a salir lo que les estoy mostrando en pantalla, esta nueva interfaz donde todos los íconos están rediseñados y tenemos todos estos cambios. Les voy a mostrar al final una versión de WhatsApp que yo tengo que todo esto es diferente y también los colores. Una de las cosas que les quiero mostrar, déjeme cambiar de dispositivo. Si entramos, ustedes ven que en esta versión que yo tengo en este iPhone es totalmente diferente el menú. Pueden ver que es la misma actualización. Si entramos, es la misma actualización. Por si ustedes actualizan la aplicación de WhatsApp y no les sale el menú que yo les mostré al principio, no se asusten. Es que quizás no está disponible para tu dispositivo aún. Otra de las cosas que tenemos en esta actualización, le voy a poner la pantalla por aquí para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Es que ya tenemos canales. Si entramos aquí donde dice novedades, aquí estarán todos los canales disponibles que estarán en la aplicación de WhatsApp. Si tú quieres crear tu propio canal, ya lo puedes hacer. Solamente le damos donde dice canales y te van a salir estas dos opciones. Buscar canales o crear tu propio canal. Si le damos crear canal, te va a salir todas estas opciones donde le damos aceptar y aquí le pones el nombre, lo que sea, y ya tú has creado tu propio canal. En la descripción del video le voy a dejar el canal oficial de Castro iOS para que todo lo que quieran puedan suscribirse y allí estén al tanto de todo lo que yo estoy haciendo. Como le dije al principio, no a todo el mundo le va a salir este menú que le mostré al principio en el otro dispositivo, pero sí van a tener las funciones que le voy a mostrar a continuación de los canales y todo eso. Sí lo van a tener. Si nos vamos a un chat, ahora podemos enviar fotos y video en alta calidad. Esto es algo muy importante. Si nosotros queremos enviar una foto o un video, ya no tenemos que guardarla en archivo para poder enviarla en alta calidad. Si nos vamos aquí donde dice documento, nos van a salir estas dos opciones, pero en la parte de arriba tenemos algo muy interesante. Ustedes pueden ver que podemos enviar archivo hasta 2 GB. O sea, podemos enviar archivo sumamente grande por aquí por WhatsApp y no va a perder calidad. Podemos enviar archivo directamente desde la aplicación de archivo, pero lo que más me gusta es que podemos enviar fotos y videos en alta calidad directamente como archivo. Si entramos, le damos un toque. Aquí podemos seleccionar una de estas opciones, como por ejemplo esta foto. Y cuando yo le dé a enviar, va a tener su resolución original. No va a perder ninguna calidad. Esto es muy, muy importante. También otra cosa que ustedes deben tener en cuenta es que quizás hay algunas funciones o alguno de estos menú que no estén disponibles en su dispositivo. Como por ejemplo, si yo le muestro este iPhone, ustedes pueden ver que hay varias cosas de diferencia. Ustedes pueden notar que en este dispositivo se ven, se ve lo que es la opción para tomar una foto y tenemos este signo de más. Miren cómo se ve en este iPhone. Es totalmente diferente. Estoy mirando para allá porque quiero enfocarla bien en la pantalla donde estoy mostrando. Ustedes pueden ver que es totalmente diferente. En los chat es prácticamente lo mismo. Este menú que está aquí es exactamente igual. Como le dije al principio del video, le voy a mostrar una versión de WhatsApp que yo tengo que está en fase beta, donde este menú que le estoy mostrando es totalmente diferente y también los colores son totalmente diferentes. Así que le voy a mostrar esta actualización de WhatsApp que está en fase beta. Si nosotros entramos a la aplicación de ajuste en WhatsApp, ustedes pueden ver que no dice ajuste, sino tú. Pueden notar también que el menú es totalmente diferente. Los colores son verde en vez de azul y pueden notar que todos los íconos son diferentes al que yo le mostré al principio de este video. Esto es porque yo tengo una versión beta en mi dispositivo principal. Y también cuando una persona nos envía lo que es una nota de voz, ustedes pueden notar que en esta nota de voz transcribe lo que la persona ha dicho en esa nota. Así que muchas veces nosotros no vamos a tener que escuchar la nota de voz. Solamente vamos a tener que leer lo que la persona ha dicho en la nota. Así que esos son todos los cambios y funciones y novedades que tiene la aplicación de WhatsApp. Cada vez que se actualice la aplicación, le voy a hacer un video para que ustedes puedan conocer todas esas novedades. Aún esta actualización que yo le mostré al último no está disponible. Quizás esté disponible en una, dos o tres semanas. Al paso se van a ir agregando esas funciones. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierda esos videos cada vez que yo lo haga cuando la aplicación de WhatsApp se actualice. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Así ellos se enteran cada vez que la aplicación de WhatsApp se actualice. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.